hola chicos y yo me salgo y yo me salgo y yo me salgo aquí hermano en Spiderman ya dije de play 5, ya dije de personaje, de control y todo en Spiderman siempre como de morales de una historia como de como hizo de un traje como hizo como de la araña, electricidad, ya lo vimos de Strider y ya lo vimos de vimos el crino como que golpea el crino como electricidad y ya lo vimos bueno ahora sí porque Spiderman siempre como de traje como morales salió de minifiguras ya lo vi, el segundo ya lo vimos en el set, lo vi que todo día de minifiguras lo vi, lo vi todo mi personaje, bueno ahora sí porque Spiderman de play 5 va a salir ahí en videojuego porque Spiderman siempre como que yo tengo de morales en Spiderman tengo minifiguras y ya sale minifiguras todo mi personaje en donde, Boardman, The Pack, Sandbox, no lo sé, no tengo idea porque ahí siguiente semana en enero o 2021 yo creo que sí, yo creo que sí no lo sé, no tengo idea déjame abajo en comentarios por favor youtube por favor, toman like, su que pasé la bola la bola, tu que quieras chicos, tu que quieras, pregúntale que de como minifiguras lego, tu que quieras algo y pues, bueno, sígueme en instagram de mío, otro instagram mío de diego ipm como el lego, así, apareció como kai y como sidioten, así como sidioten y el segundo, sígueme en instagram de lego, Spiderman y jay y roy, mi nombre, así que instagram.2 y por favor, toman like, su que pasé la bola, bueno youtube, te veo mañana, bye